en este vídeo voy a estar compartiendo con todos ustedes las razones por las cuales bitcoin tuvo un rally épico a continuación en esta semana bitcoin superó los 40 mil dólares por primera vez más del doble de su valor en el lapso de un mes el precio récord empujó el valor total del mercado de cripto monedas por encima de un trillón de dólares por primera vez bitcoin representa alrededor de 700 billones de eso y casi se ha quintuplicado durante el año pasado y de lo que va de este año aparentemente bitcoin fue creado por el misterioso satoshi nakamoto en el 2009 el valor de bitcoin realmente despegó a fines del 2017 cuando se triplicó de septiembre a diciembre pero luego volvió a bajar a la tierra ese repunte fue impulsado principalmente por inversionistas minoristas individuales como usted y como yo por su fomo en esta época llámelo fomo institucional los grandes inversionistas institucionales como los bancos y los fondos de cobertura también se contagiaron del fomo más mutuo life insurance invirtió 100 millones de dólares en bitcoin el mes pasado pero eso no es todo los inversionistas convencionales tienen más acceso a bitcoin que nunca con fintechs como robin hood coinbase square y ahora incluso paypal propietario de ritmo que ofrece comercio descifrado paypal también anunció planes para permitir que los usuarios compren y paguen en 26 millones de comerciantes con cripto inversionistas como por todo el jones se han manifestado como creyentes en bitcoins lo que ha inspirado confianza tanto en inversionistas minoristas como institucionales cuál es el superpoder de bitcoin bitcoin es una herramienta para pelear la inflación mejor conocido como método de antiinflación si bien bitcoin tiende a ser volátil y propenso a colapsar algunos inversionistas lo ven como una cobertura en caso de que el dólar continúe perdiendo el valor y los precios de todos los artículos se disparen también conocido como la inflación las impresoras de dinero del gobierno federal han estado imprimiendo dólares para inyectarlos de nuevo en la economía más dólares imprimidos significa menos demanda de dólares dólares menos valiosos y una inflación potencial en este preciso momento la deuda nacional de los eeuu en la actualidad es de 27.7 trillones mientras tanto el suministro de bitcoins está limitado a 21 millones de bitcoin hoy día se han extraído alrededor de 18.5 millones de bitcoins de los 21 millones que se crearán para el año 21 40 pero en teoría el dólar se puede imprimir sin cesar lo que aumenta el riesgo de inflación bueno mi gente hispana ustedes son mi familia ustedes son las personas por la cual yo hago este vídeo yo quiero enseñar yo quiero aprender también de ustedes por medio de sus comentarios cualquier tipo de pregunta que tengan háganla sin miedo miren mi gente eeuu está en graves aprietos usted ven aquí donde está la manita donde dice 27 trillones esa es la deuda nacional está está gráfica viva porque si notan los números están moviendo por segundo dice muchas cosas pero nos vamos a enfocar dedo en dos cosas nos van a enfocar en la deuda nacional que es de 27 trillones y observen aquí esto es el producto interno bruto en palabras sencillas este es el dinero que eeuu recibe 21 trillones de dólares vamos a estar como esto es como una fotografía instantánea de la economía de un país que básicamente se utiliza para estimar el tamaño de una economía y su tasa de crecimiento como podemos ver aquí esa es a ese este producto interno bruto es menor que la deuda que ellos tienen nacionalmente por esa gran razón y obviamente por estar dando tantos estímulos la deuda nacional va a continuar creciendo están hablando de que quieren perdonar de deudas de de préstamos estudiantiles están hablando de que quieren darnos otros dos mil dólares por ciudadano están hablando de muchos más incentivos que no quiero penetrar en en todo porque son varios y mientras más estímulos den más va a ser el incremento de la deuda nacional y quien se está beneficiando de esto bueno todo inversionista que esté acá que esté protegiendo sus riquezas invirtiendo en bitcoin esa es la gran razón por la cual bitcoin está explotando en valor y le voy a hacer ahora mismo una predicción bitcoin va a pasar de los 100 mil dólares fácilmente en este año o en el próximo siglo me atreví a decir los bitcoin va a superar los 100 mil dólares si este rumbo sigue así yo estoy un 90 por ciento de que si eeuu va a continuar imprimiendo dinero que lo que va a ocurrir es que la inflación se crezca a un nivel no antes visto eso que debemos de hacer nosotros nosotros debemos de diversificar nuestras inversiones como podemos hacer eso invirtiendo en bitcoin les voy a dejar unos enlaces de dos compañías que yo utilizo si usted se hace miembro de las mismas les van a dar un activo de gratis y si y si entra y se hace miembro de coinbase le van a dar 10 dólares por cada 100 dólares de inversión que usted haga y a mí me dan también 10 dólares bueno mi gente hasta aquí les dejo el vídeo porque es que es tanto que podemos estar hablando de este tema específico pero lo quiero hacer cortito preciso y directo les dejo aquí el vídeo que con mucho cariño lo hice y lo comparto con todos ustedes no se olviden de que si aún usted no se ha suscrito a mi canal miren considere lo este canal fue creado para ahorrar invertir y sobre todo entretenernos porque la vida no es solamente trabajar trabajar y trabajar también tenemos que divertirnos que dios me los bendiga aún más de lo que ya son y como siempre les pido bendiciones éxitos y peace y